Hay otra complicación, no solo en la circunstancia respiratoria o el compromiso alveolar que hemos aprendido en estos casos de neumonía COVID. Yo no lo llamaría, hay autores que también están en la discusión, ¿es embolia pulmonar o es trombosis pulmonar? Yo soy más partidario de la trombosis pulmonar, por la magnitud que van a ver del compromiso. Solo por lógica, un émbolo realmente es único, no es que un émbolo se parte en múltiples, o sea, se va partiendo, como un cometa, un meteorito, poco a poco conforme va pasando la atmósfera. Estamos a través de una circulación, si sale de un lugar es un solo coágulo y se va a un solo sitio, eso sería un émbolo o un embolia. Ahora, el émbolo puede ser grande, gigante y producirte una muerte súbita porque se enclava en el tronco de la pulmonar o en una de las ramas. Pero cuando es múltiple, es poco probable que sea embolia. Entonces, estas son imágenes de microscopía de las primeras autopsias que se hicieron en España entre los pacientes que fallecían. Y sorprendentemente, además del daño alveolar, que ya es conocido, encontraron trombos en varios vasos de mediano tamaño. Miren, desde febrero publicado. Ya entre marzo y abril en Alemania, describieron 80 casos de necropsias también. La edad es mayor, 52 a 96 años, gente que falleció por el COVID, promedio 80 años. Miren, un IMC no tan elevado en promedio. Solamente el 40% tenía sobrepeso u obesidad. Y si bien el 71% tenía neumonía, encontraron 8 casos de embolia. Ellos lo llamaron embolia. En ese momento no teníamos el conocimiento de poder diferenciar si esto era embolia o trombosis. En arterias pulmonares se causaron la muerte. Y además, 9 casos de embolia periférica o de trombosis periférica. En total fueron 21% de estos casos que fallecieron. Y 40% de pacientes tenían trombosis venosa profunda. Entonces, es un porcentaje importante. Y esto es de ese mismo artículo de fotos. Acá, esta es una vena periférica de mi ombro inferior. Acá se ve el coágulo dentro. Y esto es la circulación pulmonar. Miren, no es solo un trombo. Son varios. Y en varias ramificaciones. Y no solamente es un coágulo circular. Miren, es un coágulo... Parece un rosario, un cadena, algo así. Claro, es como... Es que se ha formado ahí, ¿no? Y ya esté comprometido toda esa circulación, ¿no? O sea, son múltiples y son grandes. Esto no es que un coágulo gigante se haya alargado. O sea, haya llegado ahí y justo se haya alargado. Se ha estado formando ahí. Y esto ya es la macroscopía, ¿no? Ven acá varios... Varias zonas de infartos pequeños. Alargados también, ¿no? ¿Y por qué les pongo esto, no? Porque el clásico hallazgo de trombosis o embolia pulmonar, perdón, prepandemia, pre-COVID, eran coágulos grandes, que podían ser grandes, pero en forma, tipo un émbolo, pues, ¿no? Como algo circular, lomboideo, boideo, y forma similar, ¿no? Ahora, que después ese trombo, pero de esa sola ramificación, ¿no? Póngase de acá. Se dispare a esa misma circulación más abajo, es otra cosa. Pero estos son en... Bueno, este es un solo pulmón, ¿no? Pero esto es en varias circulaciones, no es en una sola, ¿no? Y son alargados. Porque si fuera, ojo, ¿no? Si fuera un trombo de acá, que se rompió, sería pequeño, ¿no? Sería circular, pequeño, distal, ¿no? Pero este es alargado. Este es alargado y el que vimos acá también, son alargados. Esto es de otra bibliografía que describen varios casos de embolismo pulmonar. Este es un paciente varón, ¿no? 57 años, con neumonía, con 10 días de síntomas. ¿Qué les llama la atención ahí? Esta es la ventana pulmonar. A ver, en ventana pulmonar, solamente nos sirve para ver el tamaño de los vasos. Puntualmente nos sirve para ver el parénquim. Lo que estamos viendo acá probablemente sean superposiciones de parénquim infiltrado con ramificaciones de las arterias pulmonarias. Más o menos con lo que has notado allí, ¿qué sí podrías decir que hay? Acá en esta... La pulmonar está engrosada también. Claro, ¿no? Acá está engrosada, engrosada, engrosada. Y se llega... Ese patrón se mantiene, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos que hemos estado viendo, al menos hoy día, ha habido ese patrón vascular, ¿no? De engrosamiento de toda la rama vascular hasta la periferia. Y bilateral, ¿no? Y bilateral. Muy aparte del tema parénquimal, ¿no? Que acá se ve el reticular, por acá... El minilado, poco, etcétera. Aún sin tanto compromiso pulmonar se ve el compromiso vascular. Entonces vamos a la imagen mediastinal que observan allí, aunque ya está señalado, ¿no? A ver, comencemos acá. Esto es la circulación. Acá no lo han medido, pero esto está grande. Esta es la arteria pulmonar o la rama pulmonar derecha. Está dilatado. Y acá seguimos. Siempre debe ser así, todo, ¿no? Todo blanco, todo blanco, todo blanco. Y acá, no sé si ven, la de opacidad. Con una imagen de sustracción alargada, ojo. Acá hay otra, que está señalándola también, alargada. Y acá también hay otra, alargada. Y acá hay múltiplo. Obviamente esto produce obstrucción de la circulación pulmonar. Obviamente esta parte distal no es, si bien puede estar ventilada, no está perfundida, por lo tanto va a haber más hipoxemia. ¿Y qué va a haber hacia arriba? Hacia arriba del trombo, ¿qué va a haber? Si la sangre no puede pasar. Claro, va a haber congestión pulmonar, aumento de la presión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Claro. Por eso es que se dilatan las arterias. Porque hay trombos distales. Y como son múltiples, en conjunto, hacen una presión mucho más elevada que se va traduciendo hasta, inclusive, llegar a producir falla de ventrículo derecho. ¿Aguda? ¿Qué se puede traducir? Depende. Obviamente si tú no le pones anticoagulante va a ser una falla aguda. Porque son coágulos. Son coágulos múltiples. Y son múltiples. Doctor, una pregunta. ¿Se ve usualmente hipodenso? Porque creo que nunca había visto, o sea, no había visto como coágulos en tomografía, a menos que sean ya bien groseros, no bien grandes. ¿Se ven usualmente así, en esta ventana, o las puedo ver en otro tipo de imágenes? Por ejemplo, si existe la posibilidad de que yo vea una hipodensidad en ventana pulmonar, en vasculatura y sospecha, ah, esto es un coágulo, o siempre lo veo. No, no, no. Solo es en esta, ojo, solo es en ventana mediastinal y en angioten, o tomografía con contraste. Sin contraste, vas a ver lo mismo, dilatación, nada más. Tiene que ser con contraste para que veas efectivamente el contraste de la sangre, con el coágulo. El concepto, el paradigma anterior que se tenía de embolia pulmonar era por acá, ¿no? Ocurría por acá, por acá grande, y coágulos mucho más, no sé si habrán visto imágenes en alguna charla de embolia, creo que también yo presenté un caso de embolia pulmonar. Se ve todo negro, pero circular acá, que sí efectivamente puede disparar, pero esto es al contrario. Se forman los coágulos de manera distal, yo diría inclusive periférica, que acá no vamos a poder verlo, porque acá, ¿por qué no sigue? Probablemente porque hay un trombo también, la circulación. Acá también, ¿por qué no sigue? Porque el coágulo está acá. Y son varios, varias son, que generan hipertensión, y acá se ve dilatado. Este es otro caso, paciente mayor ya, tiene cambios enfisematosos, probablemente ya antiguos, pero desarrolla también neumonía COVID, solo con dos días de enfermedad le hacen esa tomografía, ¿qué les llama la atención? Tiene todo lo que hemos visto, ¿no? Tiene las consolidados, tiene el patrón de vidrio esmerilado, tiene el crazy baby. Y reticular también. Y por acá también vaso, ¿no? Y esta es la ventana mediastinal. Más que todo a nivel periférico. Acá ven coágulos periféricos. Esos coágulos. Si yo solamente veo hasta acá, voy a decir que no hay embola pulmonar. Yo tengo que buscar esto. Tengo que buscarlo. Y esto también, ¿no? Este es más evidente. Y se comprueba lo que vieron en la necropsia. Son coágulos alargados y muy probablemente por acá siguen, solo que acá ya el contraste ya no llega. O sea, no es que el coágulo sea, ojo, no es que el coágulo sea de este tamaño, no más. Todo esto no está ventilado, no está perfundido, perdón. Y eso genera más hipoxemia. No solamente el problema parenquimal. Acá, como ven, es un compromiso parenquimal no muy severo, pero tiene una trombosis casi llegando a la primera rama de la arteria pulmonar derecha inferior, ¿no? Y acá la superior, ¿no? Porque acá es bilateral, ¿no? Como ven acá. Sí. Es como si yo estuviera tapando toda esta arteria superior. Acá también no sé si ven, aunque no lo señala la biografía, como que más, miren esta circulación, este vaso está más o menos regular y acá está irregular, inclusive muy adelgazado. Esto podría ser que sean coágulos pegados a la pared, que no, que estrechan la luz arterial. Ajá, no se ve como que homogénea esa línea. Entonces, si bien no vemos el coágulo acá, de manera indirecta, acá puede haber múltiples trombos, empeoran la hipoxemia del paciente. ¿Y esto nos ayudaría que se pueda iniciar con tratamiento anticoagulante? Todos ingresan con anticoagulante profiláctico, pero vamos a discutir eso un poco más adelante. Y este es un tercer caso de España, un paciente que ya estaba en la UCI, 68 años, con un dimeroden 4. Y acá ven un coágulo pequeño en el corte axial y acá también un coágulo pequeño en el corte coronal. Pero, indirectamente, también pueden ver ramificaciones irregulares, pero que, aunque no veamos, no podamos ver o discernir el trombo, esto no es normal. Y acá peor, ¿no? Es el ahí, es clarito. No hay, no están ramificaciones. Entonces, los radiólogos quieren encontrar el coágulo para decir que tiene trombosis pulmonar, lamentablemente. Y ojo, no es solamente que lo tenga que ver así, no es que yo paso la imagen y brota, sino que yo tengo que jugar con el contraste. Porque si esto tiene mucho color blanco, esto se va a perder. Tienen que bajarle el contraste a la imagen. Entonces, este es un artículo de mayo de Austria. Igual, ¿no? Estudiaron a 11 pacientes, creo, sí, que habían fallecido. No a todos le tomaron dimerode, pero miren, variables. Estas son otras unidades, microgramos por litro. En nuestras unidades es entre mil, ¿no? La sería 15, 1.3, 3.5, 3.9, 0.4, miren, bajo, 1.01, 6.5. Ah, adultos mayores, en promedio 80 años. Y miren, de los 11, tenían trombosis arteriopulmonar. Y ellos, miren, ya lo ponen como trombosis. Solo 9 de los 11 tenían infarto, solo 6 tenían neumonía y los 11 tenían enfisema. Y en el corazón había fibrosis, había hipertrofia miocárdica. Yo deduzco que es por la tachicardia que tienen. O también deben atender, no recuerdo cuántos hipertresos eran. Son adultos mayores también, ¿no? Pero esto es, miren, desde esa época, ¿no? De febrero, marzo, mayo, abril, se sabe que hay trombosis pulmonar. Pero si nosotros queremos esperar, ¿no? A que hayan estudos doblecidos controlados de 10.000 pacientes para hacer algo, la gente va a seguir muriendo de esto, ¿no? Hablo de trombosis, que sí se puede tratar. Este es otro estudio de febrero en el cual dividían, ¿no? Sobrevivientes de no sobrevivientes. Y encontraron diferencias en el dimerode. Los que sobrevivían tenían menos dimerode que los que no sobrevivían. La diferencia, y miren, dos solamente, con 15 peor, ¿no? No tan mayores, ¿no? Miren, 64 años, ¿no? Uno podría decir 80 años, como en la serie anterior, se van a morir, ¿no? O están inmóviles, o están postrados, ¿no? Pero 64 años y gente más joven hemos visto que hacen trombosis pulmonar, ¿no? Y es lo que se veía, ¿no? Este es un, de junio, ya una revisión de varios artículos publicados hasta esa fecha, ¿no? Entonces, algunos estudios decían que los dimerodes eran 20, 2, 5, 4, 2, 3, para decir que hay más severidad de enfermedad, ¿no? Pero otros estudios decían, miren, 0,5 versus 0,2, 0,4 versus 0,2, o sea, no, no eran tan altos. Pues, ¿a quién le hacíamos caso? ¿O a quién le hacemos caso? Este es otro estudio de abril, en el cual lo que quiero que vean es cuántos tenían profilaxis, ¿no? Miren, los que hicieron embolismo pulmonar, bueno, ellos lo llaman embolismo pulmonar y los que no hicieron. Miren, paradójicamente, los que hicieron tromosis pulmonar tenían mayor profilaxis, 80% de los que no hicieron. Acá los dímeros eran más elevados, ¿no? 5 hasta 20, ¿no? Pero el mayor porcentaje estaba muy elevado, más de 5 miligramos por litro. Y este es un estudio que la gente no ha publicado ahora, no ha publicado online, perdón, ahora, pero se hizo en abril, ¿no? Del año pasado, en Italia. Y estos son pacientes igual, las series no van a ser muy grandes, más bien tenemos que agradecer que hay gente que con todo lo que tenemos que hacer se ha sentado a analizar pacientes, datos, ¿no? O sea, no minimizarlo, no minimizarlo. Entonces, hay gente que minimiza, no, son 20 pacientes, no sirve, sí sirve. Ah, entonces, estos lo dividieron, pacientes que hicieron embola pulmonar y pacientes que no hicieron embola pulmonar, a estos, a todos le dieron profilaxis con euseparina, todos. Y los dividieron en grupos de quienes hicieron y quienes no hicieron. y miren la diferencia, 0,5 y 0,8 fue significativo, pero hicieron embola pulmonar con 0,8 de 10,9. O sea, no es valores tan altos. Es un estudio, perdón, observacional, no fue randomizado, nada, que todos recibieron en euseparina. Y esto es otro artículo en el que quería que vean allá, sí, el grado de trombosis, estos son todos los pacientes que hicieron trombosis pulmonar en otra serie de España. 29 casos, miren, la saturación no fue tan baja, 94%, la frecuencia respiratoria no era tan alta, 18 por minuto, y esto es lo que para mí cambia el paradigma. Son bilaterales en su mayoría y son periféricas. Lo que hemos visto, lo que acabamos de ver, no son centrales como estábamos acostumbrados a ver las embolas pulmonares, ¿no? 70% es periférico. Y bueno, indirectamente, miren, tenían profilaxis estos pacientes 80%. Nuevamente, en otro país, otros pacientes en euseparina 40 miligramos no funciona para prevenir este tipo de trombosis pulmonar en el COVID. Esto es ese artículo, ¿no? Una foto de unos pacientes, acá es otro corte, ¿no? Acá es más difícil ver, ¿no? El vaso dilatado y dentro el trombo, pero acá se ve, ¿no? Distante. Y este es un artículo que salió publicado en octubre que diferencian, ¿no? Diferencian los valores de DIMEROD en grados. Pero miren, toma un corte bajo, 0.23, 0.5 y 2 y más de 2. Si yo tengo menos de 0.23, tengo una mortalidad de 10%. Pero, si yo tengo DIMEROD en 0.5, que para nosotros era normal, o sea, te mueres más si tienes DIMEROD entre 0.2 y 0.5. Y si es más, si es de 0.5 a 2, más de 2 veces. Y si es más de 2, más de 4 veces. Te mueres más. Otro artículo que te dice que el DIMEROD es crucial para manejar y decidir dar anticoagulación. Lo que quería hoy día era revisar algunas imágenes más allá de pulmones solamente, ¿no? Porque como les dije así al inicio, ¿no? Para mí lo que ayuda en esto del COVID no es reparar la ventana pulmonar. Para mí lo vital de lo que he aprendido desde julio a agosto es el tema de la trombosis y la arteria pulmonar y que es muy útil y debe ser debe pedirse en todos los pacientes DIMERODE. Y en algunos casos, quizá no en todos, los que tengan DIMERODE elevado, yo le pondría un corte ya si quieren de 0.5 como máximo. No 1, no esperar a 1, 2, 3, 15, ¿no? Para yo pedir un angiotema. Y no solo eso, sino, ya han visto varios estudios, más de uno, que la profilaxis con la nosaparina de 40 no es. Eso sirve para prevención de embola pulmonar posquirúrgica, por síndrome antifofolipio, no lo sé, pero para este caso no funciona. Para esta enfermedad, para esta infección no funciona. Tenemos que usar, ojo, prevención a doble dosis, y eso ya está en algunos artículos, no lo he puesto acá, pero pueden buscarlo. Ellos proponen 40 cada 12, pero algo es alto. Yo sugiero que lo vean de acuerdo al DIMERODE. Si tiene DIMERODE mucho más elevado, deberíamos dar más alta. Personalmente, solo hemos llegado a 80 cada 12 y, aún así, ojo, hay algunos pacientes que han fallecido también.